Les voy a introducir a Diego Torres Roger Clinton Marcela Araujo Es un discurso Dalvino Sainz es una escritora Marinés Rivero Es una model María Cersosimo es una model Susu Pecoraro es una actriz Y esta es Juanita, mi hija Mi pequeña Oh Aprovechá a manguer de una visa de laburo De sacarle ventaja Es una residencia por dos años